¡Suscríbete al canal! Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van después de contrabando Y donde más no cae un alma y se ve ya darse caña poseído por el mismo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca hino de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el DJ que lo conoce toca hino de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!